Este aplauso por supuesto es para la comunidad universitaria, directores, integrantes de nuestra Universidad Olmeca y con cariño también. Queremos agradecer en este momento la expresión de cariño, de gratitud que los graduantes quienes portan hoy toga y firrete otorgan este aplauso con total emoción a los familiares, sus padres, esposos y familiares que le acompañan en esta ceremonia. Gracias por su presencia. Gracias. 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 Entonces decidí montar este proyecto con una perspectiva muy innovadora. Una perspectiva de entender que había que llegar a un sitio que es los objetivos de aprendizaje pero por un camino distinto de lo que se había hecho ahora. Que alguna de las ventajas que tenía la digitalización es esa democratización. Que llegar a unos perfiles de gente que posiblemente de otra manera no podría llegar. Y la digitalización es que todos nos hemos convertido en multinacionales. Podemos tener clientes de cualquier parte del mundo. A partir de ahí entendí que este era el proyecto. Un proyecto que tenía que ser ágil. Un proyecto, por ejemplo, suele ser la primera carrera de negocios que tiene un departamento de I+.D. Donde tenemos que pensar no solamente desde un punto de vista, aunque en nuestros corazones lo que somos. En una escuela de negocios tenemos que pensar en formación, tenemos que pensar en conocimiento, un desarrollo, pero también tenemos que poner los medios para poder conseguir esos fines. Formar parte de esta alianza que estamos tejiendo entre las dos instituciones. Que yo creo que va a ser muy buena para ambas. Creo que ambos podemos aportar mucho al panorama educativo área de México. Cada uno desde nuestros potenciales, nuestras capacidades, nuestras visiones distintas del mundo en las que estamos. Estamos muy encenados. Desde Europea de Novo Business School también. Unir desarrollando este proyecto. Les vamos a dar una experiencia vital, que yo creo que viajar no tiene. Por tanto, en este catálogo que vamos a preparar para los alumnos, vamos a ver todas esas cosas. Es una oferta que va muy por encima de nuestra experiencia. Una oferta que va a tener un componente digital, que va a tener un componente de lo que es una maestría. Nuestros conocimientos, nuestra innovación. Pero vamos a añadir esa parte de formación de skill y de reskilling. Vamos a añadir esa posibilidad de esa experiencia. Para que realmente, esto no sea simplemente voy a comprar un máster. Sino voy a tener una experiencia que me va a permitir tener una carrera directiva de verdad. Ser esas séries que el día de mañana. Esto deja de ser una alianza internacional entre compañías que originariamente se encuentran muy lejos. Y entonces imperan las sinergias, las experiencias mutuas y la confianza. Y las personas. Entonces creo que conjuntamente podemos desarrollar con la Universidad Olmeca, inicialmente en México, un proyecto de potenciación de los ingenieros y arquitectos ante las últimas tecnologías. Y prepararlo para ser profesionales punteros en las empresas. Y cómo esta alianza realmente va a sumar valor fundamentalmente a muchos ingenieros y arquitectos de México. Y por extensión de toda Latinoamérica. Y actualizarlos e integrarlos en procesos de diseño y construcción al máximo nivel posible. Y además lo queríamos hacer ya desde hace 12 años de forma online. Porque no solo queríamos formar ingenieros españoles, sino que queríamos también formar a ingenieros colombianos, peruanos, mexicanos. Hoy en día ya llevamos ya 12 años trabajando en Latinoamérica con presencia permanente en varios países. Estamos también en los últimos años comenzando operaciones en Oriente Medio y en la India. Pero ya hemos visto que tenemos que tener funcionando una red internacional. Y donde posiblemente el inglés sea un idioma predominante y podamos, digamos, converger profesionales de muchos otros latitudes. Y al final es intercambiar experiencias y traer casos de éxito de los países más punteros en las tecnologías clave. Y que puedan llegar a cualquier lugar del mundo. Conjuntamente, hagamos llegar programas, maestrías, inicialmente con un impacto grande del mercado mexicano. Arquitectos e ingenieros que hoy no están encontrando esa alternativa. No la están encontrando el mercado mexicano. Y a lo mejor se están viendo obligados a estudiar en otras latitudes. O no pueden ir a otras latitudes o no tienen confianza en esas latitudes. Entonces, lo que le vamos a traer es confianza en una institución como la Universidad Olmeca, consolidada y reconocida en el país. Y en una institución extranjera e internacional como nosotros. Que tratamos también de estar en la vanguardia de estas maestrías técnicas. Y que ese paquete completo sume valor a ambas instituciones y, sobre todo, que lo reciba el estudiante. Somos un grupo educativo español con visión y vocación latinoamericana especializado en la formación, salud y deporte. La salud se ha convertido en una prioridad en sociedades desarrolladas en todos nuestros países. Tenemos también desafíos importantes de envejecimiento de la población. Hay problemas de cobertura sanitaria. Y cada vez, además, queremos dar una mejor sanidad y asistencia a todos nuestros ciudadanos. Porque se ha convertido en una prioridad lógica en una sociedad de bienestar como la que vivimos. Por lo tanto, eso nos lleva a un requerimiento de profesionales en todos los ámbitos y especialidades de la salud. Hemos sido capaces de conformar un grupo compuesto por 20 centros de formación o institutos e instituciones de formación. En el que nos permite tener una oferta cualificada y especializada en los tres grandes niveles educativos. La formación técnica. En España se llama formación profesional. Los ingleses se llaman vocational training. La formación universitaria de grado y de posgrado. Y el gran mundo de la educación continua. Para que el aula sea un hospital y el hospital sea un aula. Sí, es la formación dual que estamos oyendo tan frecuente. Donde el alumno se forma haciendo. Muy claro. Tenemos un foco muy importante en lo que entendamos todos por Life World Learning. Y ese va a ser el reto profesional que tenemos todos por delante. A veces desaprender, volver a aprender. Tenemos una tecnología muy disruptiva. Que está cambiando nuestras profesiones, nuestras formas de hacer. Y que nos requiere una actualización, una especialización, una certificación, un reaprendizaje. Con lo que llaman ahora el upskilling, re-skilling. Y esto va a ser cada vez en ciclos más cortos. Todos tendremos que aprender cómo impacta y cómo utilizamos la inteligencia artificial en nuestros empleos. La realidad aumentada, el big data. En base a la necesidad, al contexto, al momento y al entorno. Y esto es lo que hace que la universidad cada vez tenga más sentido. Y cubramos una de las funciones sociales que tenemos en nuestras comunidades. Es formar profesionales con empleabilidad. Y que cubra una función social, laboral y profesional. Con mucha ilusión y realmente entendiendo que juntos vamos a poder hacer y conformar una oferta y una propuesta de valor muy atractiva para los profesionales de la salud. En el entorno donde Olmeca es un preferente como es vuestro estado y el territorio de influencia. Universidad Olmeca. Universidad Olmeca. La universidad del futuro. Hoy. Universidad Olmeca. Un gusto escuchar a continuación, con la respetuosa atención de ustedes, al rector de nuestra casa de estudios, doctor Emilio Alberto de Gartuvo Monteverde. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes, gracias por estar en este evento que para la Universidad de Olmeca es este momento en el cual entregamos a la sociedad a un grupo en este caso de maestrantes, de especialistas en distintas áreas y que a 32 años de distancia de que iniciamos esta institución, cada año cumplimos con ese compromiso que un grupo de 30 personas sin fines de lucro crearon en este evento. Gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias a la profesora Graciela Trujillo Centella, presidenta de la Junta de Gobierno, por estar con nosotros presidiendo esta sesión. Saludo con mucho afecto al doctor Josu Gómez Barrutia, ya lo escucharon. Nos permitimos, sé que alarga un poco la ceremonia, pero que vean ustedes cuál es el proyecto que tiene la Universidad y que la Junta de Gobierno, que encabeza la profesora Graciela Trujillo y un grupo de otros seis miembros que están, por mandato de nuestras autoridades máximas, que es el Consejo de Fundadores, orientando el proyecto educativo de esta institución. Son nuevos tiempos, la pandemia nos obligó a hacer cambios significativos, disruptivos, pero obviamente esos cambios conllevan que establezcamos estrategias que puedan permitir que la universidad evolucione. Nacimos como una universidad de vanguardia hace 32 años, había solamente tres instituciones públicas y dos privadas, hoy hay 90, la competencia es grande y obviamente los que quieren realizar estudios universitarios o post-universitarios, pues tienen muchas alternativas y eso obliga a que la universidad sea cotidianamente un oferente que esté sobre todo vinculado con el tema de calidad, pero como hemos dicho de manera continua, con pertinencia. Y en ese tema, Josu Gómez Barrutia, que es el CEO de la red Business Market, ha sido una pieza fundamental. Hoy lo hemos invitado para que sea parte de este evento, él nos hará la gentileza de dar el brindis, pero sobre todo porque el día lunes, y están todos ustedes invitados como parte de la comunidad, la universidad, por decisión de la Junta de Gobierno, le entregará un doctorado honoris causa, que es el mayor galardón que la institución ofrece, a quienes, como él, y ha sido en el pasado solamente seis personas, han recibido un doctorado honoris causa de esta institución, porque hemos sido siempre muy cuidadosos en quiénes son las personas. Pero con Josu, obviamente, ese componente está satisfecho plenamente. Josu, muchas gracias, y sobre todo nuestra gratitud, porque ha sido una pieza fundamental para que podamos establecer estas relaciones que hoy comentamos con ustedes. Me da también mucho gusto porque lo acompañan desde ayer, después de una larga travesía, en el caso de Josu, de Ciro, fue venir desde Madrid para estar con nosotros. Le digo a Josu en broma, porque salieron a las 2.45 de España y llegaron aquí a las 5, son tres horas de viaje, pero se quejan ellos porque dicen que son 11, pero obviamente son temas de los usos horarios que se manejan. Bien, Ciro también, muchas gracias, la verdad que ha sido también importante, pues no sé si es el brazo izquierdo o derecho, yo como soy zurdo digo que el brazo izquierdo es Braulio, pero bueno, para mí el brazo izquierdo o derecho no importa, Ciro es una figura fundamental, que además que tiene una medalla que se ha colgado, porque trabajar al lado de Josu, que labora 44 horas al día, eso pareciera mentira, pero es así, y que nos llama y nos manda mensajes como a las 3 de la mañana, oye, yo si son las 3 de la mañana acá, pero es que yo estoy trabajando, y que ustedes que están haciendo durmiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tema, y también, pues saludar a José Manuel Talero García, José Manuel, es una figura, si ustedes entran a ver al tío Google, pues podrán ver que es un signo distintivo en el tema de marketing político, de asesoría a políticos, pero sobre todo que es un hombre de nuestro tiempo y que conoce muy bien, él es español, pero está vecindado en México, y obviamente pues es un tema que obviamente nos da mucho gusto, porque fue invitado por Josu para este evento, pero también el próximo lunes tendremos un encuentro con empresarios y con rectores de otras instituciones para hablar de esto, que ya en el previo Josu habló, de esa aceleradora de negocios. Y termino, pero no menos importante, a Francisco Dravo, que es una figura muy importante, ustedes todos han oído hablar de Oracle, y él es el vicepresidente para América Latina de esta importante empresa que ha sido disruptiva en el contexto internacional y sobre todo en el contexto hoy de lo digital, acaba de ser un proyecto muy importante en Guadalajara, y nosotros en Tabasco pues queremos ver si hay la posibilidad, y eso también lo plantearemos el próximo lunes a un grupo de empresarios y funcionarios públicos, pues que Tabasco se convierta también en un elemento importante de subir a la nube esas posibilidades, porque estamos claros que para esta educación de nuevo siglo, de nuevos componentes, requerimos el fortalecimiento de nuestras fuentes digitales. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, gracias sobre todo a los padres de familia que hoy nos acompañan, a los esposos, esposas, de este grupo de jóvenes todavía, hombres, mujeres, que tuvieron la confianza en la universidad, que a lo largo de dos años, un poco más algunos, unos menos por el tema de especialidades, ustedes encontraron en la universidad la confianza para hacer sus proyectos universitarios, posuniversitarios. Les estamos presentando esta oferta, ustedes hoy se unen a un grupo muy numeroso de casi 8 mil personas que han egresado de nuestra universidad, hemos cumplido plenamente con nuestro compromiso de nacimiento, pero queremos seguir ofertando, porque ya lo dijo Josu en su intervención, la educación permanente y a lo largo de la vida, y por eso tenemos una escuela de educación permanente, inicia desde que nacemos y termina hasta que concluimos nuestra estancia en este contexto. Entonces, ustedes son parte de la universidad, sigan vinculados a la universidad, porque la universidad tendrá siempre estos proyectos, porque como les digo, queremos ser una universidad del futuro hoy y seguir siendo raíz de sabiduría. Felicidades a todos y muchas gracias por su confianza. Muchas gracias, rector, por sus palabras que van a continuación, a darle también sentido para que hable la generación y en su nombre lo realice el maestro Carlos Arturo Sánchez Jerónimo, egresado de la maestría en dirección y administración de hospitales. Muy buenas tardes compañeros, ya los veo más relajados después de que ya estamos a un paso de recibir nuestro diploma como maestros en las diferentes maestrías y especialidades que se realizaron. Me quiero permitir saludarles, dar las buenas tardes a los miembros del Presidium, al personal docente, administrativo de nuestra Universidad Olmeca, a nuestros familiares que son muy importantes, a los invitados especiales y a nuestros amigos que nos acompañan y, por supuesto, a todos los compañeros egresados que hoy celebramos un logro más en nuestras vidas, tanto a nivel personal como profesional. Es para mí un honor tomar la palabra en representación de todos ustedes graduados en nuestros diferentes posgrados que nos estamos graduando y hoy es un día en el que vamos a marcar el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas, ya que a lo largo de estos 16 meses en los que interactuamos con nuestros compañeros y personal docente, hemos obtenido un cúmulo de experiencias y conocimientos que han mejorado nuestras aptitudes y competencias. No tengo la menor duda que somos una generación extraordinaria, no por el hecho de haber estudiado un posgrado a distancia debido al infortunio de la pandemia, sino por el hecho de que ante toda dificultad que se nos presentó, nos mantuvimos siempre resilientes y firmes ante todo lo que teníamos por vivir. Sin duda ha sido un reto difícil, un proceso con altas y con bajas, un largo camino donde ha existido voluntad, trabajo y mucha dedicación, los cuales indudablemente han valido la pena y han sido y serán recompensados. El mundo laboral actual requiere profesionistas cada vez más preparados y altamente competitivos, ansiosos de nuevos conocimientos en cada una de las disciplinas que hoy se encuentran reunidas en este lugar. Pero estoy seguro que con los conocimientos adquiridos en nuestra casa de estudios, estaremos a la altura de las circunstancias. Quiero recordarles que diariamente nos enfrentamos con nuevos retos que van a requerir el seguir actualizándonos en nuestras diferentes áreas de competencia, pero debemos estar dispuestos a enfrentarlos con conocimientos sólidos y con el compromiso de seguir siendo cada día mejores. Compañeros graduados, hace más de un año tomamos la decisión de iniciar una maestría con el propósito de fortalecer nuestros estudios de licenciatura, los cuales han sido complementados con la experiencia laboral. Hoy celebramos conjuntamente este logro, pero es algo que no hemos obtenido solos y es por eso que quiero hacer una mención de agradecimiento a los aquí presentes. Quiero dar un enorme agradecimiento a la Universidad Olmeca como nuestra casa de estudios, que nos proporcionó las herramientas para alcanzar un nuevo eslabón en nuestra formación profesional. A nuestro rector, a quien gracias a su compromiso y dedicación, tenemos hoy una enseñanza ejemplar y de calidad. Muchas gracias, doctor. A todo el cuerpo docente, a los profesores, porque representan uno de los pilares más importantes en nuestro proceso de formación profesional. Y no menos importante, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros hijos y a todas aquellas personas que nos dieron siempre su apoyo a lo largo de este tiempo de nuestra formación. Estimados compañeros, los invito a mirar el futuro con el optimismo que tienen aquellos que confían en sus capacidades y a sabiendas de que al graduarnos hoy de nuestros estudios de maestría, no concluyen nuestro aprendizaje y capacitación. Debemos seguir preparándonos para ser mejores profesionistas, para contribuir a nuestra sociedad con acciones positivas y tener el propósito de un mejor futuro para todos. El camino es claro, recorrerlo no va a ser fácil, ya que siempre van a existir retos que nos pondrán a prueba. Por eso, graduados, al mismo tiempo que los congratulo por el éxito hoy alcanzado, los exhorto a que ejerzan su trabajo siempre con honestidad y responsabilidad. Nunca seamos conformistas, porque la conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Sean agradecidos con quienes les han apoyado desde pequeños y con todas aquellas personas que a lo largo del camino nos han dejado un aprendizaje de vida con un significado significante. Tengamos sentido de pertenencia por lo que amamos y aprendamos a conducirnos bajo la probidad de lo que somos. Esa es la mejor carta de presentación que un ser humano debe de tener. Y esto se llama ser impoluto. Y hacer de nuestras vidas, ¿por qué no?, una apología. Recuerden que sólo el que se esfuerza triunfa. Sólo el que se enfoca logra lo que anhela. Sólo el que cree ve más allá de lo que ve. Lo mejor aún está por venir. No existen antípodas inalcanzables para quien construye el puente entre sus sueños y la realidad. Alexey de Toqueville dijo que la historia es una galería de imágenes en la que hay pocos originales y muchas copias. Y yo creo que aquí nos encontramos muchos originales el día de hoy. Veamos la vida como un deber y no como un placer. Mantengámonos lejos de la docilidad y el servilismo. Agradezcamos al pasado. Encaremos el presente, pero miremos siempre alto al futuro que nos espera con las alas abiertas. Muchas gracias. En nombre de su generación, ha expresado le motivas palabras Carlos Arturo Sánchez Jerónimo, de la maestría en dirección y administración de hospitales. Lo que precede inmediatamente, de acuerdo a lo establecido en esta ceremonia, la entrega a continuación, de las constancias a cada uno de ustedes integrantes de las diferentes maestrías. Comenzamos con la maestría en dirección y administración de hospitales. Por lo que a continuación reciben Cruz Reyes Suelen del Socorro. En manos del presidio, recibirá este su documento y por supuesto también el saludo, la fotografía oficial y por supuesto lo que habrá de tomarse en unos instantes más, como lo habrán de hacer cada uno de ustedes, integrantes de cada una de sus respectivas maestrías. Muchas gracias. A continuación, Gómez Aguilar José Martín. Recibe también, es integrante de la maestría en dirección y administración de hospitales. Es quien está recibiendo en estos instantes su fotografía con el presidio. Y a continuación también tendrá su fotografía personal de esta ceremonia. Herrera Jiménez Nati Sol es quien recibe a continuación. Invitamos a continuación para que vaya tomando el lugar que le corresponde a quien habrá de continuar en lo sucesivo para la entrega de su diploma en esta maestría en dirección y administración de hospitales. Tal es el caso de que en nombre a continuación Ortiz Maravilla Culia Fátima. También la borla, como lo hemos dicho, el significado especial que conlleva el cambio del pensamiento superior de cada uno de ellos. Rincón García Carolina. Todo un significado, la toga y birrete que hoy portan nuestros familiares que están allí frente a nosotros. Y les recuerdo que son de la maestría en dirección y administración de hospitales orgullosos de pertenecer a la firma institucional de educación superior Universidad Olmeca. Rodríguez Morales Diana Laura. Son egresados de posgrado 2023. Frente a nosotros está precisamente Rodríguez Morales Diana Laura. Y es el momento de que reciba el mejor promedio de esta maestría en dirección y administración de hospitales. Me refiero a Sánchez Jerónimo Carlos Arturo. Ha sido el portavoz de esta generación y lo ha logrado también. Por destacar el valor agregado a sus calificaciones, convirtiéndose en el mejor promedio de su maestría. Recibirán a continuación de la maestría en ingeniería petrolera. Llamamos ante autoridades universitarias a Aguilar Meléndez Ulises Antonio. Frente a nosotros y el señor rector traslada la borda de su birrete para posteriormente su fotografía personal. Cocón, delgado Mayra Alexandra. De la maestría en ingeniería petrolera. Está recibiendo la salutación del presidium. El señor rector ha hecho lo propio y llamamos a continuación a Cruz Vázquez Ángel. Frente a nosotros como integrante de esta maestría en ingeniería petrolera 2023 de la Universidad Olmeca. Corresponde también llamar ante autoridades universitarias a Díaz Gómez Moisés. La salutación por su logro obtenido en su ambición académica que muchos reconocemos, valoramos, apoyamos y por supuesto reconocemos los presentes. Procederá el turno de recibir a Hernández Chablé Jesús Eduardo. Son integrantes de esta la generación 2023 de la maestría en ingeniería petrolera. Nuestra invitación ahora para que reciba su diploma, Hernández Ramírez Gersheims. Orgullosos de portar a continuación el documento extendido por su casa de estudios a la que llevan ya como estandarte de su formación profesional. El turno de Herrera Martínez, Etna y Dalia. Es parte del valor profesional que tiene para ofertar la Universidad Olmeca la ingeniería petrolera. Tema de vanguardia en este siglo XXI, que es lo que caracteriza en su pertinencia académica en esta universidad. A continuación, Negrín Núñez Jesús Eduardo. Está saludando al presidio para que a continuación sea el turno de recibir de Priego Sánchez Juan José. Para que no se me olvide. Con la sonrisa de este orgullo académico. A continuación, a continuación recibirá Rico Macedo Gustavo Alberto. La expresión solidaria de sus familiares es bienvenida como un aliento y motivación para este gran día que habrán de recordar juntos. Son parte de la maestría en ingeniería petrolera. Es el turno de recibir el honor a Sánchez Méndez Elmer Julián. Orgullosos, con todo punto honor de la meta lograda la satisfacción académica alcanzada frente a nosotros, los valerosos hombres y mujeres que han logrado su posgrado en este 2023. Y por supuesto, a continuación invitamos a presidio a quien conforma el mejor promedio de esta maestría en ingeniería petrolera, Suárez Cruz Isabel Melisa. Muchas felicidades también al mejor promedio, que ha dado un esfuerzo mayor para lograr ese título. El aplauso es para ella. De la maestría en evaluación a continuación, convocamos a presidio a Brito Sauri Perla del Carmen. Es pertinente también convocar a presidio a Domínguez Arce Jesús Manuel. Conforman el selecto grupo de posgrado de la maestría en evaluación por la Universidad Olmeca, raíz de sabiduría. López Elizondo Jéssica Alejandra. Y también de la maestría en evaluación, su nombre, Martínez de la Cruz Remedios. Ante su ausencia, mencionamos como mejor promedio con el aplauso de ustedes de la maestría en evaluación a González Hernández Celene, el aplauso en ausencia, como reconocimiento solidario por su logro. Permítame destacar también que le será entregado por parte del presidio en su diploma de esta maestría en ingeniería petrolera, quien corresponde al nombre de Celaya Hernández María Guadalupe. El turno de recibir de Alcocer, Carrasco, Kenia, Jasmine. También de ingeniería petrolera. Corresponden a la maestría en ingeniería petrolera. Su nombre, Rivero Torres, Dalia y Fania. Sean expresivos con toda confianza para brindarles el respaldo emocional y motivacional por la meta alcanzada a lo largo de meses, dedicación a los estudios. También pertenece a este selecto grupo de posgraduados, Santillán Hernández Sonami. Ellos han sido quienes conforman esta generación de posgrado 2023 con sus maestrías. El presidio ha hecho con topo de pecoro y alto honor la honra de entregarle el documento a cada uno de ellos. Si ustedes están de acuerdo conmigo, vamos a sumar todos los aplausos para el reconocimiento a cada uno de ellos. Felicidades y exitosa vida profesional. Agradecemos la amabilidad del presidio para que ahora ocupen sus lugares e invitarlos a ver a continuación, después de esta entrega de constancias, un video que habla precisamente con el saludo de la Jefatura de Egresados 2023. A partir de este momento, ya eres parte de los 6.700 egresados de una de las 100 mejores universidades privadas de México 2023, según selecciones de Readers Digest México. ¡Felicidades por este logro y meta cumplida! Después de tu etapa como estudiante, hoy inicias una nueva en tu vida profesional y estamos seguros de que cuentas con lo indispensable para que seas quien fortalezca, impulse y proponga en tu ámbito laboral iniciativas que te permitan ser un referente. La Universidad Olmeca trabaja para generar, mantener y mejorar continuamente la relación con tu alma mater. Queremos robustecer los lazos de pertenencia, seguimiento y creación de identidad mediante una interacción en la que alcances oportunidades laborales hacia tu inserción exitosa en el sector productivo, por el bien de tu calidad de vida y en general de nuestra sociedad. Sigue en contacto con tu universidad a través de la Jefatura de Egresados. Por medio de las redes sociales, correo electrónico y página web, estaremos informándote de diferentes eventos, beneficios y vacantes en nuestra bolsa de trabajo. Te invitamos a ser parte de la Mesa Directiva de Egresados UO, que tiene como objetivo integrar a todos los egresados de la institución para fomentar su participación y así realizar diferentes actividades dentro y fuera de la institución a favor de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Siendo parte de la comunidad de Egresados Olmeca, eres acreedor de beneficios como la credencial de Egresados UO, donde podrás obtener ventajas en diferentes empresas del Estado, así como descuentos en la oferta educativa para estudiar algún curso, taller, diplomado o posgrado, válido también para tu línea directa de familiares. Agradecemos tu confianza por habernos elegido. Queremos seguir cerca de ti. No dudes en mantener estos lazos para cualquier situación que necesites. Bienvenido a la comunidad de Egresados UO. Raíz de éxito. Desde 1991. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría. A esta nuestra casa de estudios, la Universidad Olmeca, con este referente de su calidad. Por ello, y el alto honor que nos concede su presencia, habríamos de agradecer mucho que en nombre de la comunidad universitaria, que el extendido de la invitación tuviera bien hacer su mensaje de cierre y posteriormente el brindis al doctor Josu Gómez Barrutia, CEO de la Red Business Market, invitado especial para esta ceremonia. Con el aplauso de ustedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la Universidad, por este honor. A ustedes por escucharme. Querido rector, hace apenas unas semanas teníamos la oportunidad de estar en Sevilla, sur de España, compartiendo con más de 200 líderes del mundo de la innovación, en el que su universidad brillaba por, evidentemente, mirar al futuro con ahínco, con ganas de innovar, de desarrollar nuevos proyectos, nuevas estrategias. Y por ello estamos aquí hoy, con la seguridad que el camino que ya comenzamos ya hace algunos meses, querido rector, querida presidenta del consejo, querido equipo de la universidad, sigue dando sus frutos y va a significar algo tan importante como generar a la comunidad de la universidad y al propio territorio una gran oportunidad de valor y de desarrollo. Seguramente, hoy sea un día muy especial para sus vidas. Me imagino que han pasado, y lo decía su representante en la intervención desde el podio, por un proceso duro de resiliencia, decía él, de enfrentarse a los desafíos, a los retos que supone, en muchas ocasiones, seguir formándose con las responsabilidades familiares, laborales, el coste económico que supone, el esfuerzo de sus familias, el suyo propio, para llegar a un momento como el actual en el que han logrado este título. Pero un título que les viene a ofrecer una oportunidad. Ustedes son hoy agentes del cambio. Cuando uno recibe la distinción que a ustedes se les otorga hoy, se les otorga una responsabilidad con su tiempo, con su generación y con su territorio. Ustedes hoy nacen con la vocación de seguir desarrollando el progreso, el bienestar y generar oportunidades para que su territorio, para que Villahermosa, para que Tabasco, para que su país siga progresando. Forman parte de un país hermoso, sin lugar a dudas, llamado a convertirse en una de las grandes potencias del mundo. Yo mismo tengo familia en México, primos, tíos, de esos que hace muchos años decidieron buscar el calor de este gran país cuando vivíamos una dictadura que les hizo dejar España. México, por cierto, fue el primer país que en la época de la República Española acogió a todos los españoles y españolas con los brazos abiertos. No nos pidieron entonces ni papeles, ni visajes, solo me pidieron lo mejor que tenían ustedes para que pudiéramos llegar aquí y una nueva vida. Parte de mi familia fue de esas que emigraron y encontraron a Cómodo en México. Por lo tanto, hoy, como presidente de la red Business Market, una red global de innovación, de inversión, con una capacidad superior a los mil millones de dólares, los tickets de inversión de todos nuestros agentes, centros de innovación, redes de inversión, entonces, supone devolver una parte de lo que su país hizo por mi familia, entonces. Por lo tanto, es un verdadero honor poder estar aquí y poder formar parte de su comunidad. Pueden encontrar un amigo, un compañero, un mentor y un humilde acompañante en su desarrollo vital, profesional. Porque, fíjense ustedes, vivimos un tiempo de grandes oportunidades y grandes desafíos, lo que denominan la Cuarta Revolución Industrial y Tecnológica que viene a ofertar la posibilidad de hacer realidad los sueños que en alguna vez tuvimos. Yo vengo de una familia muy obrera, muy humilde, antes lo hablaba con el rector, fui el primero que estudió, tengo varias carreras, estudié Derecho, me pagué la carrera y decía el rector trabajando mientras que estudiaba y después desarrollé mi faceta académica, universitaria, empresarial. Pero siempre tuve claro algo, que tenemos que ser atrevidos, arriesgados, tenemos que tener claro que no hay limitaciones más las que nos podemos poner. Y no dejen nunca que nadie les ponga limitaciones. En muchas ocasiones cuando soñamos con el futuro, nuestro entorno más cercano nos dice que por qué soñamos tan a lo grande, que tal vez estemos llenándonos de pájaros en la cabeza. Seguramente para un joven como yo de una familia obrera, si eso me lo hubieran dicho no hubiera llegado a ser presidente de una red global de inversión, sería impulsor de una universidad como la Universidad Autónoma de Andorra y no estaría o habría tenido la oportunidad en mi vida de compartir momentos con personas o personalidades como el que fuera presidente Algor, con premios Nobel como Rigoberta Menchú y mucha otra gente con la que he ido aprendiendo en el camino. Por lo tanto, mi primer mensaje en este brindis es que no dejen que le roben sus sueños. El segundo, arriesguense. Si ustedes no se arriesgan cuando llegue al final de sus vidas, que esperamos que sea muy lejos, dicen algunos que estamos incluso para vencer a la muerte, hay algunos compañeros como José Luis Cordeiro, fundador de la Singularity University y de la Red Business Market, que dicen que somos una generación que dentro de unos años podremos llegar a los 130 años de vida, seguramente de media. Pero lo que quiero decir es cuando llegan al final de su vida la peor respuesta a una pregunta es por qué no hice algo que hice, que tenía que haber hecho. Y eso les va a valer en todo, en su vida personal, en su vida profesional, en su vida empresarial. Si ustedes no son felices con lo que tienen, cámbienlo ustedes. No piensen que nadie lo puede cambiar, es un desafío suyo, una responsabilidad suya, porque lo peor que les puede pasar es que cuando lleguen al final de su vida digan por qué no lo hice. Por lo tanto, arriesguense. Como se han arriesgado, formándose y educándose en una maestría que seguramente la ha llevado a asumir mucha responsabilidad, mucho riesgo, mucha dedicación, mucho tiempo. Como último mensaje, se puede vivir en Tabasco y conquistar el mundo. Yo vivo en un municipio en la provincia de Sevilla que se llama Tocina, un nombre que no es muy bonito, 10.000 habitantes. Y desde ese municipio, Tocina, he sido capaz de conectarme con todo el mundo, con el MIT, con Stanford, tener un proyecto, un medio de comunicación que tenemos en Miami, otros medios que tenemos en la República Dominicana. Y sigo viviendo en un pueblo. Me gusta el bienestar, me gusta pararme con el cabrero que pasea las cabras por mi pueblo y reflexionar con él. Y me gusta tomarme un zumo de piña o un jugo, como dicen aquí, con los amigos de toda la vida. Y también me gusta que mis hijas se críen en un entorno bondadoso y de cercanía con la humanidad. Con la humanidad que todavía se vive en los pueblos, esa en la que la gente sale a la calle, en la que se vive el día a día y en la que se está la cercanía. Hoy, ustedes, con una universidad como la Universidad de Olmeca y con el liderazgo de un rector que ha sido capaz con su equipo de mirar al futuro, van a tener la oportunidad de construir un relato en el cual, si tienen oportunidades de desarrollar su proyecto de vida, lo van a poder hacer desde acá, porque van a tener los recursos. Yo decía antes en la locución de una de nuestras intervenciones en estos maravillosos diálogos de la Universidad de Olmeca que, por ejemplo, tenían la oportunidad y aquí que están en el sector petrolífero de conectar con la Red Internacional de Agrupamientos Industriales Logísticos Innovadores que supone más de 5.000 parques industriales a nivel mundial y cuyo presidente, Rodolfo Gámez, amigo de la red, pues lo van a poder tener ustedes en cercanía a esa gran red. Pero fíjense qué bonito sería que ustedes construyeran un relato de vida, de emprendimiento e intraemprendimiento profesional que les puedan permitir construir un relato de conexión, de talento desde aquí hacia el mundo, pero además trayendo la riqueza hacia el territorio y eso permitirá el progreso del mismo. Por lo tanto, yo pocas palabras puedo decir, fue un honor que me comunicaran hace unos días que tenía que intervenir. No soy de los que me gusta escribir nada en la intervención y seguramente me habré olvidado de muchas cosas. Sí quiero agradecer a mis compañeros que me han acompañado y que me enseñan cada día. Osamuel Talero que hace 10 años decidió... Nos conocemos hace 25 años. Yo tenía pelo, fíjense ustedes si hace tiempo que nos conocemos. Hace 25 años nos conocemos y hace 10 él vino a vivir a México. Es nuestro representante de la red Business Market aquí en México y es una persona con una amplia trayectoria que va a tener mucho que ver en la estrategia de desarrollo estratégico que tenemos con la universidad. También Francisco Avedabro, un ecuatoriano que también decidió mirar al futuro y que hoy en día es el vicepresidente de desarrollo de negocios de Oracle desde San Francisco y que ha impulsado el ecosistema de innovación en Guadalajara y Jalisco que como ustedes saben es uno de los mayores ecosistemas de innovación tecnológica. Y él salió de Ecuador hace ya muchos años y hoy es un referente, mi amigo Ciro Yacomino. Ciro Yacomino ha sido el responsable y el coordinador de los programas de spin-off e innovación en el ámbito de la salud en la Universidad Autónoma de Madrid y también ha pasado parte de su vida en Perú. Por lo tanto, todos transitamos y hemos vivido desde Latinoamérica y desde la humildad de aprender con ustedes también. Yo con su rector aprendo cada día porque yo le decía anteriormente a Gabriela que es una biblioteca andante por lo tanto, tienen ustedes una gran suerte de que lidere este proyecto. Pero también quiero aprender de ustedes y por lo tanto, a partir de este momento en la que yo me brindo hasta a su disponibilidad me gustaría que me permitiesen acompañarles en el proyecto de universidad de la Universidad de Olmeca que creo que es una universidad de presente y de futuro. 32 años, una universidad joven pero una universidad en barguarde porque es capaz de entender que no hay que estar parado. El progreso es el regreso y por lo tanto, hay que mirar hacia el futuro. Y me quedo con una última reflexión. Yo decía antes en mi intervención, a mí me gusta mucho hablar de los tiempos kairos y del tiempo kronos. Los griegos entienden que hay dos momentos en la vida de las personas. El tiempo kairos y el kronos. El kronos es el del minutero, el del reloj en el que todo el mundo miramos. Y el tiempo kronos es aquel en el que tomamos una decisión en nuestra vida que lo cambia todo a partir de entonces. El tiempo kronos es cuando decidimos emprender, por ejemplo, casarnos con alguien o emprender una vida. El tiempo kronos es cuando decidimos que tenemos que aprender un aprendizaje, un estudio, una formación universitaria. Y el tiempo kronos también es lo que ustedes han decidido con esta formación. Porque a partir de ahora eso lo cambia todo y ustedes tienen que seguir avanzando en su conocimiento, en su desarrollo y en su ambición de futuro. Tengan ambición, sean hambrientos, sean alocados, creen en los sueños y construyan un mundo mejor. Muchísimas gracias. ¿Me toca hacerle brindis? Bueno, pues, nada. Un brindis por ustedes, enhorabuena y a seguir construyendo un mundo mejor. Felicidades. Salud. Muchas gracias, doctor. Yo soy Gómez Barrutia por este emotivo mensaje, motivacional y también que marca la brecha del futuro para quienes somos ya suyos, los de la Universidad Olmeca. Con este aplauso le brindamos nuestra hospitalidad y gratitud por estar en su casa, Tabasco y en particular la Universidad Olmeca. Procederemos a continuación a las tomas de fotografía y con ello concluir esta ceremonia de egresados 2023. En nombre de las autoridades universitarias invitados especiales, muchas gracias. Si no nos permiten, vamos a agradecerles de nueva cuenta a cada uno de ustedes y agradecer su presencia en esta ceremonia. Nos retiramos de este salón deseando mayores éxitos académicos y profesionales y por supuesto esperando que lleguen con bien a sus hogares. Universidad Olmeca, raíz de sabiduría. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.